En cualquier momento, aquí está la salida inmediatamente explorador y por fuera también está demostrando velocidad allí rápidamente. Afuera está Maccabeo, Maccabeo y también está avanzando en la parte adentro con ellos allí el empleado explorador. Después está corriendo Bábalá en el comando de Inarceta, busca el comando ahora en el segundo puesto Maccabeo, Maccabeo Inarceta. En el tercer puesto está corriendo Bábalá, en el cuarto Dixití en el comando va corriendo Maccabeo. Bábalá avanza en el segundo lugar en el tercer puesto por el medio Dixití entrando derecho en el comando. Está corriendo Maccabeo, Bábalá está avanzando por fuera y también por el medio está corriendo explorador. Allá afuera Bábalá está buscando el comando, se presenta también Gonfalonier por el medio. Afuera Bábalá, Gonfalonier, Bábalá en el comando, Gonfalonier adentro en la punta corre Bábalá, Gonfalonier lo busca por dentro. Bábalá se defiende bonito, Bábalá sobre Gonfalonier. Después Maccabeo, Dixití, Explorador, después llegan Gary Kong, Martín lo descubrieron y último Inarceta.